¡V! 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 Idiot! Clásico vecino gruñón siempre sale diciendo cosas no te deja hacer absolutamente nada en la cuadra, la cara la tiene de muerto tu mamá te dice que no le hables pero resulta que es una gran persona por dentro solo que tiene un poco estrujado el corazón si tú has tenido un vecino así, no te puedes perder esta película ¡V! 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 Les tengo la review de Un Hombre Gruñón así es, esta es una película de Suecia, la cual estuvo nominada a dos Óscares, fíjense apenas en la última entrega, que fue Óscar a Mejor Película Extranjera y un Óscar como Mejor Matriaje y la verdad es que entre las películas que había Bay Watchers y estaba la de Cars bueno pues decidí ver esta película de arte porque me pareció muy interesante su concepto y también para compartirles películas diferentes ¿no? en este espacio obviamente ustedes me dirán ahí en los comentarios pues si les late todo este tipo de películas también ¿no? y vaya que es padre ver que ya hay una sala de arte en todos los cines de México nos podemos encontrar o en la mayoría por lo menos una sala que te presenta estas películas que vienen pues de Europa o de otros lugares esta película es acerca de V un señor ya de 59 años que está entrando en la tercera edad el cual es un gruñón el famoso gruñón de la cuadra que nadie soporta que siempre está diciendo que no tienes esto aquí que no hagas esto así entonces pues la gente ya sabe quién es ya sabes es el V clásico ¿no? y este señor llega un momento que después de 43 años de trabajar en una empresa pues unos millennials lo jubilan les estoy contando apenas en los 5 minutos del inicio todo esto sucede ahí lo jubilan y le dicen que bueno pues tiene que hacer otra cosa ¿no? en ese instante él siente que ya perdió todas las esperanzas de estar en esta tierra y además de que había perdido al gran amor de su vida que conoció en su adolescencia pues lo único que quiere es reunirse con ella ¿no? y decide suicidarse es una... es una tragicomedia es un romance es una película dramática es una novela de Frederick Backman perfectamente bien adaptada por este director sueco y también interpretada por los personajes que vemos aquí por cierto el peor el peor suicida de la historia señores o no sé pero por lo menos este es uno de los peores y bueno en el momento en el que está tratando de suicidarse siempre le sucede algo en esta ocasión especial llega una familia con dos hijos una chica persa llamada Parabanej la cual le cambia toda la existencia en el momento en el que está tratando de mudarse ahí al lugar donde está V bueno pues le pegan a su buzón donde le llegan las cartas y pues el señor no se puede suicidar a gusto entonces tiene que salir tiene que ayudarles y ahí es donde empieza todo este rollo V va a tratar de intentar suicidarse una y otra vez y esta mujer y sus hijos se le van a aparecer en cada instante en cada momento como si Dios la omnipresencia Buda Krishna como le quieras llamar se manifestara en ese instante para decirle que tiene un propósito todavía más importante que cumplir en su vida entonces bueno pues ahí es donde comienza todo y donde se va a descubrir que V no es gruñón nada más porque si ¿no? toda su vida tiene varios eventos desafortunados que lo van que le van estrujando el corazón que le van destruyendo parte de de los principios que él tenía pero a final de cuentas se descubre que es un señor o una persona bondadosa que tiene un enorme enorme corazón la película es narrada en retrospectiva o más bien es dos partes una en la cual cuenta en su pasado nube joven en el cual encuentra a la mujer de su vida que por cierto la actriz que también está aquí hace su papel perfecto digo lástima que son muy desconocidos digo los actores son suecos pero muy bien muy linda por cierto también la actriz y bueno pues conoce a un nube bastante centrado en lo que le en lo que le enseñó su papá en lo poco que pudo aprender en su pueblo y después de muchos eventos ya desafortunados que traía este joven conoce a alguien un ser lleno de luz que le da otra perspectiva de la vida y van a pasar cosas entre esa pareja que ustedes van a ir descubriendo poco a poco habla también de una sociedad decadente la cual pues siempre ha existido desde el imperio romano mucho antes de cristo siempre ha habido gente mala en esta tierra y que no ha cambiado absolutamente nada que a lo mejor en cada generación que vamos pasando pues creemos que el mundo va más en decadencia pero finalmente siempre ha estado en degradación y lo importante aquí es ver las cosas buenas de la gente esta película habla de la soledad una cosa que hemos estado sufriendo mucho en nuestros días sobre todo en los países nórdicos en los países bajos en los lugares donde hace mucho frío y que aquí en latinoamérica también ya se está dando mucho por la desintegración de las familias es es algo que que bueno pues ya se ha tratado en muchas películas pero pero esta en específico lo trata acerca de un hombre eh obsesionado un hombre limitado un hombre poco flexible el cual pues a pesar de todas las circunstancias tiene un gran corazón y bueno pues eh tiene también una misión de vida eh cuando está llegando al ocaso de su existencia ¿no? una misión en la cual él ni siquiera se esperaba o que pensaba que ya no era que ya no servía para absolutamente nada hay varios valores aquí eh como la honestidad también se muestra cuando era niño y su padre le enseña varios valores la amistad el amor ¿no? el amor que parece casualidad y que sin embargo es una causalidad ¿no? que que hay algo que ya nos tiene preparados a pesar de ser la persona menos empática la más tronco la que no le gusta hablar con los demás a pesar de eso existe alguien para ti hay alguien para ti en esta vida y y ese mensaje está también muy pero muy bonito dentro de toda la película es chistosa es humana es algo melancólica pero no llega a ser triste por los mismos momentos de comedia que existen podría tornarse algo seria por el tono del director pero a final de cuentas es una comedia es una tragicomedia muy interesante y finalmente sales con una sonrisa en la boca sales bien no vas a llorar bueno a lo mejor si lloras pero sales bien de esa película es un tema es un tema que ya hemos visto en varias películas sin embargo es bueno verlo en esta la manera en la que en la que el personaje de uve nos muestra ¿no? su soledad sus momentos de luz también que tiene cómo va creciendo cuando era un niño todo 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 y nos vamos dando cuenta que la gente más amargada tal vez es porque obvio pasó muchas cosas que nosotros no sabemos y que a veces no queremos saber no nos queremos enterar ahora sobre todo ya ni del vecino ni de nadie y si está amargado pues muy su problema pero que no me amarga a mí y y esta película nos hace ver que podemos acercarnos a la gente que con un poco de amor con un poco con una sonrisa podemos cambiar absolutamente todo entonces es bello saber que todavía existe gente que que puede llegar a a encontrar dentro de alguien tan amargado algo algo especial ¿no? y todos lo tenemos pero bueno pues algunos muy profundo dentro de nuestro corazón mi calificación para esta película en su rango en su género que es una película de arte podríamos decir que no es la mejor que he visto tampoco es la peor en el género de tragicomedias digámoslo así dramáticas pues le vamos a poner un 8.5 un 8.5 una película que vale la pena ahorita que la verdad en cartelera pues no hay nada así muy muy grande un mensaje más un mensaje más que tiene esta película es que por jodida por horrible por perdida que parezca la vida siempre hay algo ahí ahí está la omnipresencia ahí está Dios ahí está Buda Krishna Rama como quieras llamarle transformándose en varias personas para evitar que cometas un error en tu vida y que solamente que seas demasiado obstinado y no quieras ver los milagros que existen como la naturaleza como el día el estar aquí presentes en el aquí en el ahora disfrutando todo esto y viéndole el lado positivo a las cosas pues entonces tú mismo te caes en el abismo entonces es un gran mensaje para este fin de semana díganme ustedes en los comentarios si conocen alguna película parecida y pues también la vamos a ver con mucho gusto y también chequen mi página porque estoy subiendo reviews de otras cosas también ahí estoy por el 102.7 de Cancún a las 11 de la mañana y me pueden escuchar también subimos como les digo películas que ya que ya vi que a veces pues no puedo reseñarles aquí en el canal porque es mucha edición pero se los reseño en un en un vídeo un poquito más light dentro de mi página así es que bueno pues estamos en contact nos vemos en el próximo review activen la campanita y yo soy Nes chauay y chauay y chauay 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 Gracias.